¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fli de Facility y esta vez estoy en servidor privado. ¡Woohoo! Servidor de niñas, servidor de niñas, porque somos todas chicas. Oigan, le mando un saludito y me eche en su kokoro a Yelen y a... Uy, se me fue su nombre. Bueno, ahorita le mando su saludito, pero muchas gracias por tener la playera del canal. ¡Mua! ¡Los amo mucho! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muchísimo! Oigan, aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, uno a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde. Todo esto, hora, Ciudad de México. Vale, vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, ¿ok? Ok, también, si ustedes quieren tener la oportunidad de entrar a alguna de mis partiditas, tienen tres opciones. La primera es que vayan a mi perfil de Roblox, que está abajita en la cajita de la descripción, o me pueden buscar como itszullyyt, darle a los tres puntitos, a seguir o follow como les salga, y estar al pendientes para cuando puedan entrar a alguna de mis partiditas. La segunda es que vayan a mis redes sociales, que igual están abajita en la cajita de la descripción. Eh, uh, ¿qué es eso? ¿Es una fogata? Espérenme, ahorita vengo a revisarlo. Eh, más que nada en Twitter, que es en donde yo publico los links a servidores privados, o a veces aviso cuando voy a servidores públicos. Vale, vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, ¿ok? ¡Ok! Ay, Dios mío, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Uy! Corre, 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 corre. Vámonos. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y la tercera es que se pueden hacer miembros élite del canal. Ojo, tiene que ser la membresía élite. Y una vez que lo hagan, por favor, vayan a la pestaña de la comunidad del canal, y ahí me ponen su usuario de Roblox, ¿vale? Para que yo los pueda aceptar. Es muy importante que hagan esto, si no, pues no los voy a poder aceptar. Vale, vale. Y pues ya... ¡Ay, aquí estás, Leslie! Te mando un saludito y te voy a echar en tu cocoro. Gracias, gracias por traer la ropa del canal. ¡Uy! ¿Qué dijo? Dios, ya se guamaseó a alguien. Vale, le voy a hacer la de la puerta. Me parece perfecto. Vale, se fue. Ven, ven, ven. Jaquea, jaquea. Ven, corre. ¡Ven! ¡Jaquea! Oye, ¿qué lleva ahí? ¿Es un pancito? ¿Es un pancito? Parece un pancito. Un michi disfrazado de pancito. ¡Allá, popo! ¡Adiós! Oigan, pobrecita. Está teniendo... Está teniendo muchos golpes fantasmas. Aunque hay alguien... ¡Oye, oye, oye, oye! Gracias. Gracias, gracias. Ayelen, cuidado. Ayelen, cuidado. ¡Uh! ¡Épale! Vale, le dio, pero ya se la lleva. Perfecto. Ahorita vamos por ti, no te preocupes. Tú tranquila y nerviosa. Vale, vale. ¿Qué pasó? Vale, ya van por ella. No, no van por ella. Sí, sí van por ella. Perfecto. No, creo que no puedo ir por ella. No, 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 no. Casi. Casi me da, 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 casi me da. ¡Adiós! Me fui, huí y escapé de ahí. Me siento feliz. Oh, oh, Diego. Diego, voy. Voy, voy, voy. Eh, muy bien, no sale la E. ¿Vieron que no salió la E? No me importa que vengas corriendo. ¡Ay, sí me importa! ¡Adiós! Vale, cierro aquí. Hola, ¿cómo estás? Salvada. Así estás. Vale, vámonos. Vámonos. Salvada. Perfecto. ¡Ah, ya, 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 ya! Ahí se lleva la compi. No es él, ¿verdad? Sí es él. Ahí él él. Dios mío. Tengo un poco de nervios. Pero bueno. Ahorita voy por ti, voy, 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 por ti. Corre, 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 corre. Perfecto que no le está bajando la vida. Corre, 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 corre. Uy, si ese ratito le hubiera seguido bajando la vida, no la hubiera podido salvar. Ay, Dios. Vale. Estoy nerviosa. Perfecto, quedan dos computadoras. Vale, va, Leslie. ¿Sí te molesto, compi? Gracias. Ay, Dios, tengo miedo. Por Diego, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, me voy por Diego. Perfecto. Espero que ya se haya quedado hackeando, ¿eh? Porque si no vamos a tener un gravísimo problema. Uy, si lo alcanzo a salvar. Dios, no lo puedo creer. Yo iba yo en camino, pero si no lo alcanzo a salvar, me siento feliz. Corre. Corre, corre, corre. Sí corrió, sí corrió, sí corrió. Perfecto. 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 Eh, la compi sí se quedó hackeando la computadora o... o nada más me engañó. Vale, me voy por aquí. Voy. ¿No cierres las puertas? ¡Oh, Dios, Leslie! Vale, la compi sí está hackeando. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Me parece perfectísimo que la compi sí esté hackeando. Voy, 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 voy. Vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, Leslie. Leslie, ahí vamos. No te preocupes. No te preocupes. ¡Woohoo! Creo que es el agua macio, ¿verdad? Sí. Sí es el agua macio. ¡Ay, le salté en su carota! Le salté en su carota. No le diste a nadie, compi. No te preocupes. Yo me voy. ¡Uy! Me atoré. No te preocupes, compi. Estoy bien. Tranquila. ¡Ay, quince saludos! ¡No! ¡Vais! ¡Vais, vais, 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 vais. ¡Ah! ¡Suéltame, suéltame! ¡Da clic, da clic, da clic! ¡No, no, no! Sí se dio cuenta. ¡Oh, Dios mío, mi cabeza! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le está pasando? No puede ser. ¡Diego! Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo por mi cocoro. Bueno, no, no importa tanto porque soy la que... ¿Hola? ¿Hola? ¡Salí volgando! ¿Qué pasó ahí? Voy, Diego, voy. Vamos. No hay nadie ahí. Hola, Diego, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Vale. Voy a salvarla. Y espero que mis compis vayan a abrir alguna puerta. Por favor, por favor. Vale. La salvarán más rápido que yo. Perfecto. Entonces yo voy a abrir puerta. No sé qué tan bueno sea abrir esta puerta. Pero lo intentaré. Vale, lo estoy intentando, ¿eh? ¡Tengo miedo! Tengo mucho miedo. ¡Ay, Dios! ¡Lesslie, me espantaste! ¿Qué hace? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale. ¡Lesslie! ¡Salta, salta! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y ellas están en la otra puerta. Me siento súper feliz. ¡Lo logramos! Me siento muy feliz. Muy, muy feliz. ¡Ay, Dios mío! Toco el aeropuerto. Por favor, que no, que no, que no me vaya a tocar a mí. Tengo 28%. ¡Uf! Veo muy altamente probable que me toque a mí, pero esperemos que no sé. Esperemos que no. No, 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 no. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Felices? ¿Contentas? Yo también. ¡Ay, ay, 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 ay! Este es mi arbolito para siempre. ¡Ay, Dios mío! O sea, es que sí tenía una probabilidad alta. Eh, y no, 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 no. ¡Yo no quería! Pero bueno, no importa. No importa, no importa. A ver. Necesito... Buscar las computadoras. Aquí no hay, perfecto. Aquí arriba habrá alguna. Sí hay, pero no hay nadie aquí. No escuché a nadie hackear por aquí. Sí. Sí, te escuché. ¡Compi! Te tardaste muchísimo en irte. Ven. Vente. ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios mío! Tengo las cápsulas un poco lejos, pero no importa. Vale, tú te quedas aquí. Y quien estaba hackeando estaba aquí arriba. ¡No, no, 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 no! Estás atrapada. Lo sabes y lo sé. Lo sabes y lo sé. ¡Dios! No puedo creer que no le haya dado encima. Ya salvaron a la otra chica. ¡Hola! ¡Hola! Que sepas que ha salvado a tu compi. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡Ay, Dios! La moto. Vale, te quedas aquí. Toma. Dos. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Perfecto. Así que me voy a ir por aquí. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Me alegro. Con Tommy, Cocoro, me alegro. Está ahí arriba. En donde la había encontrado hackeando. ¡Ah, Dios mío! ¡Otra moto! ¡Claro que sí! Como de que no. ¡Oh, Dios! Necesito... Vale. Estaban aquí arriba. ¡Hola! Toma. A alguien le tenía que dar. A alguien le tenía que dar. Vale, se fue. Se fue, pero... No creo que se haya ido tan lejos sabiendo que aquí tengo una cápsula. Y que tengo a su compi. ¿Verdad? Sabía que no te habías ido tan lejos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué bueno. Yo me alegro de que estés bien. Me alegro, me alegro, me alegro. Vale. Tú te quedas aquí. Ya salvaron a la compi. Vale. Tú... Aquí. Ya salvaron a la compi. ¡Qué rápidas son, oigan! ¡Eh! Me están cerrando puertas. No. Vas a llegar. ¡No! ¡No! Bueno, si hoy tenemos un fiestón de ruido, ¿verdad? No, bueno. Vale. ¿Dónde? Compi. Te quedas aquí. Porque creo que se había quedado bugueada. Y no sé si le habías dado a alguien más. No sé, no estoy segura. Compi. Hola. Hola. Compi 1 y compi 2. Compi 2, compi 1, compi 1, compi 2. Compi 2, compi 2, compi 1. Ah, es que hace poco vi el gato del sombrero. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Perfecto. Tengo a 3 en el piso. A 2 las tengo en esta sala, lo cual es muy bueno para mi cocoro. Tú te quedas aquí. Perfecto. La otra compi está por aquí. Compi. ¿Pero te aguantas? Vale. La otra se va a levantar. Estoy segura que se va a levantar. Pero tú no te la vas a levantar. Te juro que no. O tal vez sí. Tal vez sí. Pero no me importa. Dios. Compi, te quedas aquí. ¿Dónde está la otra compi? ¡No me lo puedo creer! ¡Corre, corre, 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 corre! Perfecto. Listo. ¿No le di? Sí, sí le di. Yo la otra compi, vale, está ahí abajo. Perfecto. Puedo seguir con este bucle. La otra está ahí, pero tú estás aquí. Vente. Te quedas aquí. Gracias. Y tú, estoy segurísima que venías a salvarla. Segurísima. Toma. Te vuelves a quedar aquí. Tú aquí. Y la de aquí abajo ya la salvaron. Vale, se van por allá. Compi. Compi. ¿Qué planeamos hacer? Dios. ¿Quién vino a salvarte? Estoy segura que alguien va a dar la vuelta. Estoy segurísima. Que alguien va a venir por aquí. ¿Quién? No sé. Y pues al final no. No vinieron por ella. Vale. Uy, no le alcancé a dar. Pero no importa. Ven aquí. Te quedas aquí. Eres mi carnada. Porque van a bajar. Estoy segura de que van a bajar. ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Vale. Vi a la compi. Vi a otra compi por allá, ¿eh? No creo que venga. Sinceramente. ¿Te escondiste aquí acaso? ¿Por qué me tardo tanto tiempo en darle? Ok, aquí. Vale, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí estás. Dos. Tengo a dos aquí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No vas a poder salir de aquí. Vale. ¿Y tú? ¿Vienes conmigo? Por favor. ¿En serio? ¿Rally? ¿Rally? Vale. ¿Está aquí? ¿Dónde está la otra compi? Estaba por aquí. Sí, es que me la hicieron, pero bien hecha. ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Ven por acá! Sí, sí. Dime, dime que te encerraste, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vale, estoy aquí. Y necesito... Ay, lo siento en serio por los ruidos de fondo, pero ya saben que si ruidos de fondo no es un video de Zully. Vale, una. Que aquí no tengo. Alguien está hackeando en la parte de aquí abajo. ¿Hola? Vale, si es que todas sus computadoras están aquí. Mira. Tengo que irme hasta allá. Perfecto. Ah, vale. Me voy. Por acá arriba. Besitos, porque sabía que alguien iba a venir por aquí. Vale, no sé por dónde están viniendo. Tienes cerrado, compi. Tienes cerrado. Tienes cerrado, compi. Sí, ya la salvaron, lo cual me ayuda a poder encapsular a esta chica aquí. Perfecto. Estoy haciendo puro bucle. Lo sé, lo reconozco. Pero es que qué más puedo hacer. Ay, Dios mío, en serio. Lo siento con todo mi cocora por todos los ruidos de fondo. Entre los perros, las motos, los todos. Lo siento, lo siento, lo siento. Tienes cerrado, tienes cerrado, tienes cerrado, tienes cerrado, tienes cerrado. Toma. Te tengo. Te tengo. No te tengo. No te tengo, no te tengo, no te tengo, no te tengo. La dejé, la dejé, la dejé. Y la alcanzaron a salvar. Vale. Ahora sí que sí te tengo. Ahora sí que sí te tengo. Y tengo que correr porque... Uy, ya casi se me levantaba. Vale, voy a cerrar esto. ¿Hola? Ay, Dios. Voy a cerrar esto y me voy a ir. Ay, oh, popó. Abrieron esta puerta. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. No me importa. Vale. ¿Te fuiste por ahí? Pero hay alguien que vino por acá. ¡Hola! ¿Cómo estás, compi? ¿Bien? Yo también estoy muy bien. No veas lo bien que estoy. ¡Pero bien estresado de tanto ruido! Normalmente no hay tanto ruido. No sé ahora por qué hay tanto ruido. Gran error. Gran error. Gran error. Estás arriba. Estás arriba. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vale. Ya está. Muertísimo la compi. Estoy estresada. Me estoy estresando demasiado. Pero no tienen una idea de cuán estresada me sienta ahora mismo. Dios, Dios, Dios. Vale. Aquí ya hackearon. Aquí no han hackeado. Y... Ya me terminaron de hackear. No puede ser. ¡Hola! ¡Toma! ¡Uh! ¡Perfecto! No veas cómo veniste a mí. Como anillo al dedo. O sea, en una situación perfecta. Diego. Estoy segura que te van a venir a salvar. Vale. Me voy. Me voy, me voy. ¿Hay alguien por aquí? No. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. ¡Tara, ra, 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 ra! ¡Tara, ra, 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 ta, 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 ta! ¡Hola! Estás congeladísima, compi. Congeladísima. ¿Y sabes a dónde te voy a llevar? Aquí. Perfecto. Ahora. Estoy segura que esta compi... ¿En serio? ¿Neta me lo juras que la salvaste? Qué estrés, qué estrés. Ya tienes la puerta abierta, ¿verdad? Sí. ¡Váyase! ¡Abandone a sus compis! No, realmente era una situación de vida-muerte. ¡Dios! ¡Hola! Diego tenía que irse. No fue culpa de Diego. No, no. No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seguramente estaba en la otra puerta. Así que si fue así, puede llegar por aquí. Pero no sé exactamente por dónde... ¡Se escapó y la abandonó! ¡Qué grosera me parece! No le dijiste, ¿verdad? ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Qué? No me lo puedo de creer. Dios. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. Adiós. Adiós.